El Atlético de Madrid busca delantero. ¿Quién será el elegido para fichar por el equipo del Cholo Simeone en este mercado de invierno? Pues venga, vamos a analizarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El Atlético de Madrid busca un jugador, no de futbolín, pero sí busca un delantero centro que marque goles. Morata y Diego Costa de momento no están funcionando tan bien como se esperaba y por lo tanto el Cholo Simeone busca ponerle dorsal a este jugador, ponerle dorsal a ese delantero que llevan tiempo pretendiendo. Esta temporada no están generando los goles que necesitaban y por lo tanto hay varios nombres propios en la agenda del equipo rojiblanco. Bueno, vamos a hablar acerca de este Atlético de Madrid, cómo está el mercado, cómo están las cosas, las informaciones. Pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir al canal. Suscríbete aquí abajo. ¡Suscríbete, Luisel! Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. ¡Y empezamos! ¡Empezamos! ¿Cómo me gusta hacer el tonto? Bueno, dejamos aquí al muñeco. Hay que hablar acerca del equipo rojiblanco. Primera opción es Edinson Cavani, delantero de 32 años, delantero uruguayo que juega en el PSG. Esta temporada no está teniendo la participación esperada por culpa de las lesiones y también de la irrupción de Mauro Icardi. Cavani buscaría equipo en este mercado de invierno y el Atlético de Madrid sería la mejor opción. Es un delantero que encaja muy bien con el Cholo, que es un delantero que marca muchos goles, es un delantero que actualmente puede estar descontento en su equipo. Lo único que le falta para finalmente fichar por el Atlético de Madrid es que el PSG acceda a venderle no muy caro. Actualmente el PSG se ve que pide mucho dinero para el fichaje de Edinson Cavani. Habrá que ver qué pasa con el Atlético de Madrid, qué pasa finalmente si hay un acuerdo con el PSG. Se habla que ya tiene acuerdo entre Cavani y el Atleti, pero falta el acuerdo definitivo entre los clubes, el cual no pinta para nada fácil. Pero sería la primera alternativa y personalmente la que más me gusta para este Atlético de Madrid. Y en el número 2 tenemos a Paco Alcácer. Lo comenta Diario Marca después de que Cavani es el favorito para Atlético de Madrid. La segunda alternativa, la segunda opción. Lo cierto es que Alcácer con el fichaje de Erling Brown Haaland puede verse desplazado en el Borussia de Dortmund y por eso podría buscar una salida. El Atlético de Madrid sería un buen acomodo, jugaría junto a Morata, con el que ya le vimos jugar en la selección española. Tiene tan solo 26 años, hace a Lomar Mayor a Paco Alcácer y el Dortmund pagó 21 millones de euros por el pasamercado de invierno para ficharle procedente del Barça. Reconemos que se fue cedido tres meses y en invierno ya efectuaron esa opción de compra. Así que lo dicho, Alcácer, segunda alternativa, lo comenta Marca. Tercera sería Cedric Bacambú. Lo comenta Deportes 4, precisamente, que Bacambú es otro de sus nombres propios que están en la agenda del Atlético de Madrid. Tiene 28 años. Cedric Bacambú juega en China y después de su etapa en el fútbol chino, recordemos que se marchó en 2018 procedente del Villarreal, pagaron por él 40 millones de euros. Volvería Cedric Bacambú. Marcó muchos goles en el Villarreal, cerca de 50 en 100 partidos, así que más o menos a un gol por cada dos partidos y este delantero que podría regresar al fútbol español para fichar por el Atleti. Ya le tuvo el equipo rojiblanco en agenda antes de marcharse a China. Cuarto nombre propio, Piontek, Cristo Piontek. La verdad que es que este futbolista fichó la temporada pasada por el Milán. No salió demasiado caro en torno a unos 30 millones de euros y finalmente después del fichaje de Ibra, en la prensa italiana especulan con que se puede marchar. Lleva cuatro goles esta temporada, no está siendo su temporada más goleadora. La pasada con el Genoa fue mucho mejor. Y lo dicho Piatek o Piontek, llamarlo como queráis al polaco, está en la agenda del equipo rojiblanco también. O podría marcharse, es una alternativa que también está sonando, lo comentan desde Italia. Y quinta alternativa, Cristian Stoani. Es un poco el tapado. Este sí que es tapadísimo, pero el equipo rojiblanco siempre es un futbolista que le ha interesado. No sería demasiado caro. Su cláusula es de 20 millones de euros, pero tiene una buena relación el Atleti con el Girona. Podría intentar llegar a un acuerdo por este futbolista de 33 años. La temporada pasada estuvo cerquita de marcha. Se rungó al Barça y el Atletico Madrid quiere un futbolista que tenga gol y trabajo. Y Stoani es justamente ambas cosas. Así que esto es un poco lo que suena para el Atletico Madrid. Para reforzar esa delantera habrá que ver cómo avanza el mercado de fichajes. Cavani es la principal alternativa. Sinceramente me gusta bastante la alternativa Alcácer más que la de Bakambu. Y habrá que ver por qué se decanta el equipo colchonero. Pero parece que sí o sí un fichaje en ataque va a llegar. Y se marcharía seguramente Tomás Lemar o por lo menos está en los planes del equipo rojiblanco que se marche el futbolista francés. Y me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estos delanteros. ¿Cuál sería el mejor para el equipo rojiblanco? Déjalo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo. Si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. ¿Quién será este? ¿Quién será? ¿Cuál será su dorsal? ¿Cuál será su nombre? Lo veremos en el próximo vídeo. Bueno, próximamente lo sabremos, ¿no? Estaremos aquí informando acerca de cómo vaya avanzando el mercado de fichajes del Atlético Madrid y del resto de equipos. Así que nada más que eso. Chao, chao, chao. Adiós. Invincible. 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 Gracias.